Si cuando paso todos me miran pa' excursar Por el girarme como a la loca te hago un tambor Al fin de cuentas from Michael Jordan soy la mejor Soy la mejor Me amarré la retro y me metí a la cancha a meter la expresión 6 a.m. sale el sol y salgo yo a mandar calor El dueño de la barra que tú escribes sos cabrón No me romques de escritor si yo soy tu inspiración Legendary, money way, flor de rusa El tío de rojo como Jordan los maté con tu y el tú Brillando en la multitud por si me da la inquietud en el menú Tengo balas pa' que bajen la actitud Me han corrido como Ristra, papi no te vista Ven y deposita, ya descabroné la pista Rey de el misterio, te restraigo a los bandistas Ustedes son puyados como los físicos turistas Vamos a ser realistas, tú no eres artista Tú eres un corista que quiere ser vocalista Tú no tienes jumpa, tú no eres una estrella Pana, tú pisaste pero no dejaste huella Uno, dos, tres, campeonato Ya te dimos layoffs, moriste en los playoffs Cuatro, cinco, seis, campeonato Cabrón, yo soy un rey, por eso Y no pienso bajarle Voy a seguir sacando pecho como siempre Siempre voy pa'l frente Soy el mejor, no tengo oponentes Incompetentes que me tiran con los versos incoherentes Tengo el tenedor de Carly pa' rajarte to' la frente Yo no tengo freno como Keisha Una baby como Naye Ya tengo tu jaula hecha Vine desde el norte como Lesta Dime Michael Jordan porque me quedé con to'a la puta prensa Hecha Hecha Hecha